... Como cada 10 de agosto, el barrio de San Lorenzo ha celebrado su Día Grande. A las 11 y media comenzaban a sonar las campanas, avisando a los vecinos del comienzo de los actos religiosos. Poco a poco, autoridades, vecinos y peñistas iban llegando a la plaza. Día importante hoy para el barrio de San Lorenzo. Sí, hoy en San Lorenzo es el Día Grande, la fiesta grande de las fiestas. Y entonces, evidentemente, esta procesión, misa, son actos que no por su religiosidad... ...dejan de ser actos importantes dentro del programa de fiestas. ...y por supuesto, día 10 de agosto, San Lorenzo no deja de ser también el santo patrón de este barrio. Yo vengo a diversas actividades, unas oficiales, como es el pregón, como es esta misa y procesión de San Lorenzo... ...y luego también cerraré el lunes con la sardinada en la residencia asistida. Pero también vengo como particular a disfrutar, pues lógicamente también de las peñas... ...de las distintas actividades y espectáculos que desarrollan con toda normalidad... ...y con todo entusiasmo en este barrio tan maravilloso de Segovia. Este día es el más importante, por lo menos para los peñeros y, bueno, en general para el barrio. Se vive fenomenal. Bueno, creo que tendréis ya mucha experiencia de haber visto la procesión. Una cantidad de gente, las peñas... Bueno, la tradición, la verdad es que las peñas jóvenes yo creo que lo van olvidando un poco... ...pero vamos, las que llevamos de toda la vida, somos aquí muy fieles. Mi padre era de San Lorenzo, aquí nacido, y nosotros todos también nacidos, mis hijos todos... ...bautizados en esta iglesia y es el mejor barrio del mundo. Pues muy bien, Maja, con muchos recuerdos, porque esto es antiguo y la gente pues lo vive... ...y sobre todo los mozos, Maja, y las peñas. Está muy bonito, hija, y siempre se queda la gente muy contenta. Y con mucha devoción. Pues también, Maja, también. A las doce comenzaba la misa en honor a San Lorenzo. Desde hace un tiempo varios amigos de Canarias son los encargados de decorar la iglesia con flores. Flores que llevan ocho años enviando desde las islas y que esta vez han podido traer en persona. Muchos años por una tradición que siempre se ha realizado a través de todos los amigos segovianos... ...y también en especial del barrio de San Lorenzo. Y con mucha motivación del fallecido ya hace años Pepe Divio. Que es el que nos ha traído, digamos, a este barrio, a Segovia, desde hace muchísimos años. Y eso para nosotros es un orgullo poder venir desde el pueblo de Tejina, desde Tenerife. Y traemos las flores, hacemos la ofrenda y todos los que están aquí en el barrio de San Lorenzo... ...pues son los que realmente tienen todo lo que es mucho que hacer de toda esta fiesta. Hay años que podemos venir, otros años no. Pero es una promesa que se hizo en su día, o digámoslo así, pero en eso el corazón es lo que... ...como decimos nosotros, el corazón de los huanchas. En la calle, varios peñistas esperan la salida del santo. ¿Esperando la salida del santo? Sí, por supuesto, como todos los años. ¿Por qué es tan especial? Porque es nuestro patrón. San Lorenzo es para nosotros los del barrio súper importante. O sea, para nosotros es lo más grande que hay. ¿Y estas flores? Para él, para tirasadas al santo, por supuesto. No se merece menos. A la una comienzan a sonar de nuevo las campanas. El grupo de dulzaineros toca el himno nacional y en la calle se viven momentos de emoción con la salida del santo. ¡Gracias! 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 Así comienza la protección por las calles del barrio. ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente al llevar al santo en hombros? Una gran alegría, ¿no? Siempre nos gusta llevar a nuestros santos en hombros. Lo que pasa es que pesa mucho, ¿eh? ¡Gracias! 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 Pero se siente una bebida en mesa, de verdad, para los que somos de aquí. Se va pasando de unos a otros. Sí, sí, esto nos pasamos de unos a otros. Lo que pasa es que entramos cortos porque hay que cogerme con fuerza, ¿eh? Que pesa bastante. ¡Gracias! 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 Al santo como todos los años, hay que bailarle. Es una tradición y me gusta venir bailando con el santo delante de él. Una tradición que pasa de padres a hijos. Y en mi caso sí. Tengo aquí a mis dos hijas que siguen bailando con el santo y toda la familia, todos los enemigos. Y hoy día de San Lorenzo día especial para las peñas. Para las peñas sí, hoy nos juntamos todos a comer cada una con nuestra peña y bien, lo pasamos muy bien. Es un día especial San Lorenzo. San Lorenzo, el patrón de los pobres y los desheredados, volverá a recorrer las calles del barrio el año que viene. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva!